Me llamo Sandrine, tengo 58 años. Soy francesa, pero crecí en África con toda mi familia. Aquí estamos felices, llevamos un poquito más de nueve años. Cinco años atrás decidimos abrir un nuevo local en Oló y bueno, seguimos aquí. Tenía familia aquí, sigo teniendo familia aquí. Pero ya conocía Ecuador porque vino aquí hace 23 años atrás. Pero de vacaciones. Me enamoré de Ecuador porque a mí me acordaba África. Los paisajes, la onda, el ambiente, todo eso. Pero también los ecuatorianos. Porque son gente, muy buena gente, con buena onda. Y sí, ahora un montón de nuestros clientes se convirtieron en amigos. La especialidad de nuestro pequeño lugar aquí en Oló es el pokeball. Revisitado con un toque francés. La famosa sopa de cebolla gratinada con queso. Y los postres típicos de mi país. Que son la creme brûlée, el canelé, las cofiteroles. Y creo que nos vamos a quedar. Para siempre, nunca puede saber. Pero sí, adopté un perrito. Adiós. 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 Adiós.